¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls, capítulo 3 de nuestra guía completa Dark Souls Remastered. Y bueno, os voy a enseñar lo primero la build. Llevamos un marginado de nivel 8, como veis, de momento solo hemos subido la fuerza. Dos niveles y como equipo llevamos el garrote, lo típico, el estus, la resina de pino, los huesos de regreso, el escudo de madera y como anillos, el anillo de sacrificio y el anillo de lágrima piedra azul. Acordaos que habilitamos la escalera en el último episodio y ahora os voy a enseñar una manera muy fácil de cortarle la cola al dragón infernal. Sabéis que la manera más recurrida, más famosa, es lanzarle flechas desde la parte baja del puente, pero es bastante tedioso. Se suele tardar entre 10-15 minutos y de la manera que vais a ver es muy rápida y muy fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente nuestra arma, equiparla a dos manos, imbuirla en resina de pino dorada, esperar a que el dragón se posee y en el mismo instante en el que alce el vuelo, ir hacia la parte de atrás, hacia su cola. Llegará un momento en el que él la va a bajar y le vamos a golpear dos veces con el arma a dos manos. ¿Veis? Aquí la baja, yo aquí fallo la primera vez, pero veis, uno y dos, ya está, espada recta de dragón. Fácil, sencillo y para toda la familia. Sin tener que estar desde abajo, con las flechitas, pam, 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 ya habéis visto que es muy fácil. Y encima accedemos a la segunda hoguera del burgo de los no muertos. Aquí encontramos bastantes señales. Aquí me voy a quedar para que observéis cómo se aleja nuestro querido dragón. Y a mano izquierda estáis viendo como una especie de estatua que está derruida, destrozada. Lleva muchísimo tiempo por la maleza que hay alrededor. Y bueno, pues se trataría del altar para unirnos al pacto de los guerreros de la luz solar. De aquí, dentro de poco volveremos y os hablaré un poquitín de este pacto, cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer para unirnos. Vamos a encender la hoguera lo primero. Y así, para no respamear a los enemigos, vamos a coger los objetos que hay aquí, armadura de soldado hueco, alma de guerrero anuimo y una buena arma, la claymore. Vamos a ver qué nos dice, qué tipo de arma es. El espadón del red de cementerio que lo conseguimos en el capítulo anterior, muy buena espada. Con este caso, muy buen espadón. La pesada hoja de esta espada catapulta al enemigo, la usaban los errantes caballeros negros de Lodran. Cuando el señor Wynn partió para enlazar el fuego, sus caballeros lo siguieron, pero carbonizados por las llamas, se transformaron en malos espíritus. La claymore es un espadón también, este tipo especialmente grande de espadón, se empuña con ambas manos debido a su peso. Su gran flexibilidad permite usarlo en ataques normales o de estoque. Tiene un gran rango cuando utilizamos la estocada. Como veis, escala en C, tanto en fuerza como en destreza, pero escala mejor en la destreza, ya que si os dais cuenta, la letra está en azul. Si está en azul, es que escala mejor. En este caso, escala mejor con la destreza. Muy bien. Esta parte ya está limpia. Aquí vuelvo a echar un vistazo al inventario para que veáis la espada recta de dragón. Como veis, no escala nada. Es una muy buena espada para el inicio del juego, para realizar las partes del burgo. Y nos dice que esta espada, una de las raras armas de dragón, simboliza la suerte de estas grandes bestias. Procede de la cola de un dragón hueco y sus grandes poderes místicos se desencadenan cuando se empuña con ambas manos. Si la empuñamos con ambas manos y utilizamos el ataque fuerte, realizará un ataque especial. Que es muy útil contra las gárgolas. Utilizando este ataque, las gárgolas duran un suspiro. Como digo, una muy buena arma para el inicio del juego. Después, es un arma que no sirve para mucho, ya que no se puede mejorar y aparte de que no escala con nada. Veis, desde aquí es de donde se le puede cortar al dragón la cola utilizando las flechas, desde esta misma posición. Pero como digo, es tedioso. Porque se tarda bastante, hay que apuntar bien, no siempre se le acierta y de la manera que os he enseñado antes, como veis, es muchísimo más fácil. Cuidado con este enemigo. Está puesto ahí a propósito para hacernos la vida más difícil. Y que caigamos en la trampa de que, bueno, cuando él se caiga, caernos nosotros detrás, al fijarlo. Cuidado con las ratas. Porque como veis, envenenan muy rápidamente. En este caso, como yo no tengo ninguna protección, pues me meten veneno muy rápidamente. Lo mejor es mantenerlas a distancia y con un escudo dejar que golpeen, o que muerdan en este caso, y nosotros les volveremos a dar. Aquí me puedo equivocar, me como otro golpe, aunque bueno, ya estoy envenenado. Pero como veis, aquí el veneno en Dark Souls es muy tedioso. La vida baja muy rápidamente. Y es complicado, si no tenemos musgos. Siempre os digo que matéis a las ratas, porque dropean muy fácilmente humanidad. Así que siempre que tengáis oportunidad de matar a una rata, hacedlo. Aquí me voy a equivocar, porque pensaba que había abierto ya la puerta. Y, oh, sorpresa, Cole, está cerrada. Así que me toca volver atrás, no tengo Estus, no quería utilizar humanidad. Y bueno, pues qué manera, o qué mejor manera, de probar el anillo de sacrificio. Aquí me hago un pequeño lío, me bloquea el camino y me mata. Pero bueno, como teníamos el anillo, no voy a perder nada, aquí lo vais a ver, que me dice resucitado por anillo. No perdemos ni humanidad ni almas, eso sí, se romperá, de acuerdo, el anillo. Y ya no lo podemos volver a utilizar. Una manera tonta de morir, pero bueno. Un ejemplo claro de cómo funciona este anillo. Ahí está, anillo de sacrificio roto. Voy a ir al inventario para que lo veáis. Como ya no se encuentra. Y nada chicos, pues de vuelta al puente. Lo mejor, escudo en mano. Dejar que muerdan ellas y una vez que hayan mordido, bloquear la mordida y golpear nosotros. Importante, llevar armadura, de acuerdo, no hagáis como yo, porque aparte de que os quitarán más vida, tendréis protecciones frente a los elementos. Aquí raramente no me he comido el fuego, es extraño porque me tenía que haber dado, pero bueno, de esas cosas que pasan en Dark Souls. Ahora sí, abrimos la compuerta para tener acceso al atajo. Y ahora lo que quiero es volver otra vez a la zona de las ratas para enseñaros, como digo, esa zona. La parte inferior, que nos llevará justamente a la zona de la puerta por el otro lado, de acuerdo. Es una de las mejores cosas que hizo From, con Dark Souls, que todo está relacionado, muy bien hilado y es lo que más me gusta. O una de las cosas que más me gusta, que todos los escenarios al final están interconectados. Aquí lo mejor es darle un par de patadas y tirarle por el precipicio y ya está. Aquí me estoy complicando un poco la vida, como estáis viendo. Por fin, armadura de soldado hueco. Bueno, una armadura convencional. No está mal si no lleváis nada, por lo menos tener algo de protección. Y ahora sí que voy a utilizar la estrategia adecuada. Este salto, pero hacerlo a distancia. Y no encima de ellas, ya que tiene mucho rango y es muy, muy bueno ese ataque. Pero veis, bloqueamos y golpeamos. Ya está. Fácil. Cuidado con la de la derecha. Es otra emboscada. Y lo mismo. Bloqueamos. Y como vais a ver, pues sueltan la humanidad. Ya digo que tienen un tropeo bastante regular. La sueltan con bastante facilidad. Ya que, bueno, está relacionado con el lore. Ya sabéis que los huecos suelen tener humanidad. Y ellas escarban en los cadáveres de los huecos. De ahí que, pues la posean. Y, bueno, cuando las matamos existe una gran posibilidad de que las suelten. Volvemos a la zona donde se encuentra el altar del pacto de la luz solar. Para unirnos a este pacto necesitaremos tener un requisito mínimo de 25 de fe. Pero, pero, también podéis uniros a este pacto sin necesidad de llegar a los 25 de fe. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues simplemente hay que jugar cooperativo. Es decir, ponemos la señal en el suelo. Que otro jugador nos invoque. Y ayudar a ese jugador a matar al boss de la zona. Cada vez que hagamos esto, el requisito de la fe disminuye en 5 puntos. Es decir, de empezar con 25, si ayudamos de manera exitosa, bajará 5 puntos. Con lo cual, el requerimiento que nos pedirá ahora es 20. Así una y otra vez. Hasta bajar el requerimiento al stat que tenga nuestro personaje. Como veis, como yo tengo 11 de fe, ni siquiera me da la opción de rezar en el altar. Tendría que jugar varias veces cooperativo. Hasta llegar a tener 10 de fe. O sea, que se reduzca a 10 de fe. Y ya me puedo unir al pacto del guerrero de la luz solar. Muy bien. Aquí me equivoco. Hago mal el timing. Ahora sí. Armaruda de soldado hueco. Y ahora vamos a acceder a la parte superior de la torre, donde se encontraría otro enemigo super duro, otro caballero negro, pero este lleva el ultra espadón que todavía es más fuerte y nos puede matar de un solo golpe. Os recomiendo, los jugadores que seáis primerizos, que vengáis después con un personaje que tenga más nivel, ¿de acuerdo? Para los que ya lo conocemos, bueno, pues ya es un enemigo fácil. Es muy sencillo buscarle la espalda, sobre todo cuando hace su golpe fuerte. Y también es bastante fácil hacerle el parry. Hay gente que le cuesta mucho hacer parry. Yo el truco que utilizo para tener una buena sincronización con el parry es justamente en el mismo instante en el que el enemigo realiza la acción de golpearnos, en el mismo instante en el que levanta el brazo para golpearnos, ahí realizo el timing, ¿de acuerdo? Ahí realizo el parry. Si os esperáis a que os golpee, es decir, voy a hacer el parry justamente antes de que me golpee, no, porque os comeréis el golpe. Es en el mismo instante en el que inicia, ¿de acuerdo? la acción de golpear. Ahí, ¿veis? Que no termine el golpe, sino que lo inicie. Ese es el timing correcto. Nos da un trozo de titanita que, como sabéis, utilizando una escua muy grande, nos refuerza un arma normal de más 10 hasta más 14. Muy bien. Bonitas vistas del burgo. Como veis, aquí hay un fallo. Ahí abajo tendríamos que ver el jabalí acorazado y no lo vemos. Encima del puente, estáis viendo a los dos huecos con las ballestas, pero al jabalí no. Un pequeño fallo de diseño. Bueno, cuanto menos curioso. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Yendo con calma, con tranquilidad, viéndolo todo. Aquí, a mano derecha, es muy fácil caer en esta emboscada, ya que tenderíamos a ir directos hacia el jabalí, y este vendría detrás y nos golpearía. Aquí viene su compañero, lo mejor es recular, irnos hacia atrás, porque si nos adelantamos un poco, el jabalí nos investirá. De acuerdo, no se investirá, no investirá. Se investirá. Nos adelantamos un poquitín, y ya hace la animación para venir contra nosotros. Y bueno, la estrategia para matar a este enemigo es hacerle un bastak, de acuerdo, ya que está acorazado y con armas normales le vamos a hacer muy poco daño, y más con el nivel que llevamos con nuestro personaje. Simplemente es colocarnos detrás, cuidado, que a veces nos golpea con las patas de atrás. Soltamos el joystick cuando estemos detrás, y ahí está. Basta. De nuevo, reculamos, dejamos que ataque, que se dé la vuelta. Hay que hacérselo cuando esté en horizontal, de acuerdo, si lo intentáis hacer cuando sube por las escaleras, no funcionará. Ahora sí, ahí, cuando esté en horizontal. Acordaos de soltar el joystick, porque si movís el joystick a la vez que golpeáis, no vais a hacer el bastak. Hay que soltarlo, y lo hará. Y como veis, de dos bastak, lo matamos. Nos ha soltado un objeto, que es... Aquí os enseño el dropeo de objetos, ¿veis? Objetos obtenidos. He aumentado a 180, empezamos con 120, pero como tengo 5 humanidades en el marcador, me he aumentado 60 puntos, ¿de acuerdo? La humanidad aumenta la probabilidad de obtención de objetos. Nos ha dropeado el yelmo del jabalí. Vamos a ver. Ahí está. Nos ofrece unas buenas protecciones, y como veis, aumenta y proporciona una protección sorprendentemente eficaz. También se puede atacar con sus colmillos, o sea, que hace un doble efecto, de defensa y ataque. Aquí os enseño un poco la descripción, para que la leáis. Importante siempre leer las descripciones de los objetos, porque cuentan cosas interesantes, y muchas veces no sabemos muy bien qué nos proporciona ese objeto, o para qué se utiliza, o la bonificación especial que nos puede proporcionar. Y en la descripción la suele poner, aparte de que también hay objetos que nos cuentan parte del lore del juego. O sea, importante, pararos a leer las descripciones de los objetos, aunque pueda parecer tedioso. Es importante leer. Aquí primero nos vamos a quedar de en medio a los arqueros, a los ballesteros en este caso. Les cogemos la espalda, que es muy fácil cogerle la espalda. Bueno, aquí me equivoco. Me han roto la guardia, y fijaos bien que me he quedado un píxel de vida. Aquí en Dark Souls 1 la estrategia es muy simple. Para petarse en un escudo, bloquear, golpe y golpear nosotros. Aquí tenemos otro objeto, que es una calavera seductora. Un objeto importante. Depende en qué situaciones, puede ser útil, ¿veis? Atrae a algunos enemigos. Calavera con almas sumisas y persistentes, lanzarla para romperla y esparcir sus almas para atraer a algunos tipos de enemigos. No funciona con todos los enemigos, también eso hay que tenerlo en cuenta. Como nota mental, para futuros vídeos, lo que tengo que hacer es pararme un poquito más en las descripciones y leerlas con más calma. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues continuemos con nuestro recorrido. Aquí me paro un poquitín para observar el escenario. También siempre me gusta. El diseño de los mismos está muy bien estructurado, muy bien pensado. Me gusta, ya que tenemos acceso visual a todas las partes de la zona. Incluso ahí al fondo se ve al enemigo un poquitín, al caballero de Balder, que está ahí escondido. Si os dais cuenta, la puerta está cerrada. En un primer momento, cuando llegamos a la primera B, estaría abierta. Y si somos rápidos, nos da tiempo a atravesarla, sin tener la necesidad de utilizar el recorrido normal. Y nos evitaríamos una zona, que sería la que vais a ver a continuación. Aquí también se nos presenta otra emboscada. Este hueco va a salir corriendo. Y si salimos como locos detrás de él, ahora vais a ver que a ambos lados hay otros dos huecos. Y que nos harán esa emboscada. Como ya lo sabemos, pues nada, simplemente es hacer que vengan y los mataremos. Tener cuidado, porque aunque son unos simples huecos, hay veces que se ponen a golpear como locos. Hacen como una especie de combo. Y si nos lo comemos entero, nos matarán. Ya que ahora tenemos poca vitalidad. Y con ese combito que hacen, si lo comemos entero, o nos lo comemos entero mejor dicho, nos matarán. Así que tened cuidado chicos. Siempre escudo en alto y bloquear. Ahí hay otro objeto, vamos a ver de qué se trata. Una llave misteriosa. Vamos a ver qué abre esa llave. ¿Qué nos dice? Una llave de prisión normal. Bueno. Se desconoce la función de esta llave. Parece una llave de celda de prisión normal y corriente. Bueno, pues está claro que abre una celda. Vamos a ver qué celda nos abre. Ahí con un golpe les hemos dado a los dos, ¿eh? Me gusta el carrote. Ahí me dejaba un objeto. Menos mal que a tiempo lo he visto. Como estaréis escuchando, a veces se escuchan unas campanas de fondo o una campana de fondo. Eso es que como estamos jugando en online, cada vez que un jugador de otro mundo toca la campana del despertar, la primera campana del despertar, que se encuentra aquí en la parroquia de los no muertos, se escucha en otros mundos. Si nosotros nos encontramos en la parroquia y otro jugador la toca también, la escucharemos nosotros, ¿de acuerdo? Ya que todos los mundos de Dark Souls están interconectados. Con lo cual, si estamos en la misma zona y la tocan, la escucharemos nosotros también. Esa es la parte baja donde estuvo una vez el jabalí acorazado. Y aquí, si vamos andando, el caballero de Valder no nos escuchará y podremos hacerle un ataque crítico por la espalda. Estos caballeros es importante que los matéis porque sueltan fragmentos de titanita. Además, los sueltan con bastante asiduidad. Aquí tenemos un buen escudo, escudo del caballero. Vamos a ver qué nos dice. Voy a fijarme en las estadísticas. Es mejor que el mío, como veis. Peor en magia. Un escudo de metal mediano bien pintado y con elegantes grabados. Lo usaban caballeros antiguos de la nobleza. Muy bien. Tiene más protección de fuego, menos de magia y de electricidad, pero también una mayor estabilidad. Con lo cual, me lo voy a cambiar. Sobre todo porque me ofrece un 100% a los golpes físicos, ¿de acuerdo? Que evidentemente son los más recurrentes y los más frecuentes en la saga Souls. Los ataques físicos de los que más nos vamos a proteger. Con lo cual, un escudo que nos ofrezca 100% a los golpes físicos es fundamental. Siempre lo digo. Patada, rompemos guardia y lo matamos. Como digo, importante matar a los caballeros de balde porque sueltan muy frecuentemente fragmentos de titanita. Que como sabéis, los fragmentos de titanita sirven para mejorar las armas de más cero, es decir, de lo normal, de lo básico, hasta más cinco. Aquí hay otra emboscada, muy típico. Todo el juego está lleno de emboscadas. Detrás tenemos un hueco, cuidadito. No nos entretengamos ni le demos la espalda, centrándonos en el caballero de balder, porque se nos acercará el hueco por la espalda y nos golpeará. Aquí vamos a buscarle la espalda al caballero de balder. Es muy fácil buscarle la espalda. Hay que tener especial cuidado con los que llevan la rodela, porque esos nos hacen parris. Así que cuidadito. ¿Veis? A ver qué objeto nos va a dropear. Y va a ser otro fragmento de titanita. La sueltan, como digo, con muchísima facilidad. Así que podéis farmear aquí fragmentos de titanita y subir muy rápidamente nuestro arma de más cero a más cinco. Se quiere curar nuestro amigo, pero con este golpe, como veis, es una auténtica maravilla. Además es un arma que escala con A, a la destreza, a la fuerza. Así que genial. Muy bien, chicos. Como veis, hay bastante actividad en el online. Ahí encontramos un montón de señales de otros jugadores. Si no queréis tener problemas, sobre todo en esta zona, que es una zona, ya digo, muy habitual, en el que hay mucha actividad online, muchas invasiones. Si no queréis tener problemas con las invasiones, os aconsejo que no vayáis en estado humano como yo. Aquí lo hago. Lo he hecho precisamente para ver si alguien me invadía. Y así, bueno, pues veáis un poquito de PVP. Pero para los que no os guste que os invadan, pues os aconsejo, como digo, que vayáis en estado hueco y así, pues no correréis el riesgo de que os invadan. Aquí vuelvo atrás para enseñaros la otra entrada a la parroquia. Hay dos. Donde estaban los otros tres huecos y esta zona. Aquí, como veis, está la palanca, que nos abre el portón, que da acceso a donde estaba el jabalí. Como digo, todo está interconectado. Es una auténtica maravilla. Y aquí tendremos un objeto también muy útil, como es la llave sótano, y que nos va a abrir la parte inferior del burgo de los no muertos. Ahí está, llave sótano al burgo, ¿veis? La parte baja del burgo de los no muertos es un lugar peligroso. Nos lleva a esa zona. Hay que tener cuidado. Abrimos. Y ahora vamos a llegar a la tan ansiada hoguera fundamental, la hoguera de la parroquia de los no muertos. Donde también vamos a encontrar a un NPC muy importante, también esencial. Ahora vais a ver quién es. Evidentemente, los veteranos sabéis perfectamente de quién estoy hablando. Ahí al fondo está la parroquia. Antes de entrar conviene prepararnos un poquito, porque dentro hay enemigos bastante duros. Y evidentemente, bueno, pues el boss de la zona. Y como digo, pues hay que prepararse un poquitín. Ya le estáis oyendo golpear el yunque. Encendemos la hoguera. Nos sentamos, regeneramos estus. Ahí al fondo estáis viendo una especie de compuerta. Esa es otra zona a la cual accederemos bastante más tarde. Ahora no viene al caso. Y como digo, aquí abajo encontraremos al herrero. André de Astora. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Importante atender al diálogo, ya que nos cuenta cosas interesantes sobre el forjado de las armas. Aquí está todo lo que nos permite hacer. Vamos a aprender el gesto. Como digo, los que ya conocéis el juego sabéis perfectamente cómo se mejora un arma, cómo se asciende. Pero es verdad que para la gente que es nueva a veces es un pequeño lío. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo iremos explicando cuando vayamos ascendiendo el arma. Pero en un principio podemos ascender nuestras armas de más 0 a más 5. No se necesita nada. Simplemente dar a la opción de reforzar arma. Me refiero que no se necesita un asco especial. Solo los minerales, en este caso los fragmentos de titanita, necesitaríamos 9. Y como digo, damos a la opción de reforzar arma y podremos mejorarlas de más 0 a más 5. Luego las podríamos ascender, pero para ascenderlas necesitaríamos entregarle un asco, que es el asco grande, y nos permitiría ascender de más 5 a más 10. Para ello, en lugar de dar a la opción de reforzar arma, hay que dar a la opción de modificar, y entonces pasaríamos de más 5 a más 6, utilizando el asco grande y un fragmento grande de titanita. ¿De acuerdo? Y ya cambiaríamos de mineral. Los fragmentos grandes de titanita ascienden las armas de más 6 hasta más 10. ¿Veis? Modificar equipamiento sería para ascenderlas de más 5 a más 10, y de más 10 a más 14. Pero bueno, como digo, se lo explicaremos más adelante y detalladamente, no os preocupéis. Ahora sí que las podemos mejorar, como digo, de más 0 a más 5, simplemente comprando fragmentos de titanita. Aparte de que vende cosas también interesantes, aquí también podemos reparar las armas. Además, es importante reparar el equipo porque se va degradando, ¿eh? ¿Veis? Y según se van degradando al final, va haciendo menos daño el arma, o las armaduras ofrecen menos protección, igual que el escudo. O sea que es importante reparar las armas y las armaduras. También se pueden hacer en las hogueras comprándole al herrero unos objetos que vende, y así nos quita el tedio de cada vez que tengamos tanto que mejorar como reparar tener que ir a un herrero. Simplemente a las hogueras también se puede hacer. Ahora vamos a pasar a lo que vende. Aquí está, ¿veis? Vende fragmentos de titanita, y como veis, refuerza más 5 de un arma normal. Tengo 4, solo necesito comprarle 5, ya que necesitamos 9. Aquí está lo que vende, ¿veis? Herramienta armas para reforzar armas en una hoguera. Herramienta armaduras, aquí está, ¿veis? Herramienta para grabar titanita en las armas y reforzarlas. Descansa en una hoguera para reforzar tu arma. Esto es lo mismo, pero para las armaduras, ¿veis? Descansa en una hoguera para reforzar tu armadura. Así no tenemos que volver al herrero. Y esto es el mortero de reparaciones que repara las armas en una hoguera, sin necesidad, como digo, de volver al herrero. Muy importante comprar estos 3 objetos cuando tengáis almas. Y luego el emblema de Artorias, que bueno, es una llave para acceder al jardín. Que esto, bueno, pues lo haremos más adelante. De acuerdo, aquí os explica un poquitín. ¿Qué es? Y las armas, ¿qué vende? Espada larga. Espada ancha. Espada ancha. Por si os interesa alguna de ellas. Una espada bastarda. Luego pasaré un poquitín a que veáis la descripción de cada arma. El hacha de guerra. El zapapico, aquí lo llaman pico de guerra. El caestus, que también en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3 cambian el nombre. Y le llaman cestus, pero es lo mismo. La pica. Un escudo grande de cuero. No está mal. Pero es bastante mejor el que llevamos nosotros. El siguiente es bastante mejor. Es un buen escudo. El escudo de lágrima torre, veis, ofrece 100% al daño físico. Y al fuego también bastante, un 70%. A la electricidad también 50% y una estabilidad de 58%. Este es un buen escudo también. O bien, aconsejable que si no tenéis un escudo, os cojáis este. O bien, el escudo lágrima de caduceo que también ofrece las mismas resistencias. ¿Veis? Decorado con un caduceo azul, escudo normal, de uso muy extendido. El lágrima torre, escudo normal, de uso muy extendido también, de metal mediano, decorado con torre. El escudo de cuero. Escudos de madera son más ligeros que los de metal, pero reducen menos daño físico y tienen menos estabilidad. La pica, veis, lanza larga de empuñadura roja y alargada. La suelen usar grupos de soldados, diseñada para lanzarla a lo lejos. El caestus tiene un alcance corto, pero un enfriamiento rápido. El daño causado dependerá de tu fuerza. O sea que depende de la fuerza, chicos, si queréis utilizar los caestus. O sea que ya sabéis lo que hay que hacer. El pico de guerra es un arma simple, pero mortal. Golpea con fuerza y provoca tal daño de estoque que puede romper armaduras de metal. O sea que ya sabéis. Hacha de guerra, hacha de batalla normal, que provoca un daño medio eficaz en distintas situaciones. Su peso le permite atacar con fuerza, pero no se expone, ¿de acuerdo? Es un arma lenta. Espada bastarda. Espadón convencional que se empuña con dos manos debido a su peso. Espada ancha. Hoja ancha de esta espada. Recta es idónea para cortes, por lo que carece de ataques de estoque. Muy útil contra enemigos variados. Espada larga. Recta muy popular. Cuya ubicuidad solo es equiparable a la espada corta. Un arma manejable que causa daño consistente en ataques normales. Y luego las flechas normales. Flecha grande. Flecha de madera. Perno normal. Perno pesado. Y perno de madera. Todo esto es lo que nos vende André de Astora. Cosas bastante útiles. Ahora lo que voy a hacer es, voy a comprarle las cinco titanitas, los cinco fragmentos de titanita que necesito. Ya sabéis, repito, necesitamos nueve. Y ahora, reforzar. Vamos. Y el garrote. Reforzamos a más uno. Más dos. Más tres. Más cuatro. Y más cinco. Si quisiéramos reforzarlo a más seis, necesitaríamos el Asqua grande y el fragmento grande de titanita. Y deberíamos de dar a la opción de modificar equipo. Veis, necesitamos un Asqua especial para modificar el equipo. Y nada más chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Lo que voy a hacer es consumir algún alma que tengo por ahí. Esta. Vamos a subir un poquito más de nivel. Si es posible. Lo bueno que nos permite este nuevo Dark Souls es que nos podemos conseguir los objetos de golpe. Como en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3, lo cual se agradece. No como en el original, que lo teníamos que hacer uno en uno y era bastante tedioso. Así que de lujo. Voy a subir la fuerza. Hasta 20. Y dos puntos a la vitalidad. Muy bien chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!